Nosotros programamos para el día de hoy un circuito de accesibilidad que lo que se intenta es que las personas puedan transitar este circuito con distintos obstáculos como si fueran personas ciegas. Esto en realidad implica concientizarse de cuántas veces nosotros como personas ponemos diferentes obstáculos en la vía pública, en las veredas y cuánto que le dificulta esto a las personas con una discapacidad visual. ¿Cómo ves vos este tema de ponerse del lugar del otro? ¿La gente le cuesta? Nosotros vemos que, por ejemplo, este año están participando muchísimo los adultos porque años anteriores eran los niños o los jóvenes los que se animaban y se atrevían a transitar el circuito con obstáculos. Este año hay personas adultas también y creo que verdaderamente es un éxito todo porque la gente empieza a pensar de ponerse en el lugar del otro. Bueno, es muy importante, ¿no? Poder ponerse... A veces es difícil pensar como el otro, pero bueno, ponerse en el lugar del otro y saber que hay ciertas cosas que incomodan y que no se pueden hacer. Sí, verdaderamente es así porque muchos de los obstáculos, de las barreras con las que se enfrentan en generar las personas con discapacidad, dependen del resto. Son contextuales, entonces nosotros como personas, miembros de esta sociedad, si modificamos alguna de estas cuestiones, en realidad nos vamos a beneficiar todos. Todos tenemos los mismos derechos y también, por lo tanto, debemos tener las mismas oportunidades también de participación. ¿Y cómo ves vos esto en Belville, en un lugar donde tenemos tantas escuelas con capacidades diferentes o discapacidades, ¿no? Donde se insiste tanto sobre este tema. ¿Vos ves que se ha tomado conciencia en el último tiempo, que la gente va respetando, va respetando, por ejemplo, no estacionar en el lugar de discapacitados, ese tipo de cosas? Más allá de que la ley lo obliga, ¿no? Sí, en general vemos también que muchas veces están los vehículos estacionados en este lugar que es para personas con discapacidad. Aún seguimos viendo que esto existe. Sí, lo que creo es que hay mayor compromiso en general, porque nos atrevemos a decirle de pronto a esta persona que está mal estacionada que ese es un lugar para una persona con discapacidad, que tiene un vehículo con discapacidad. Entonces, como que también creo que existe un mayor compromiso de parte de la sociedad. Este tema se lo dedico a mi hermanita Eugenia. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor, mira hacia tu alrededor, sienta el latido de tu corazón. ¿Cuánto tiempo? Cuando la lluvia no te caer, y los caminos van a ningún lugar, cuando te sientas la naufraga, seré querido, seré triunfo, Cuenta conmigo, que allí estaré. Alcanzar el día en que salga el sol, se ve bonita, se ve calor. Cuenta conmigo, que allí estaré.